Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y vamos ya con la parte número 21 de películas sobre animales asesinos En este caso no he podido encontrar ni trailer ni nada sobre la película primera que vais a ver, pero bueno he puesto ahí el póster y ya está, algo salvo En este caso vamos a hablar de películas comprendidas entre los años 1997 y 1999 Sí, en poco tiempo la serie de los exorcismos ha superado o ha adelantado a esta serie en el tiempo Pero es lógico porque es verdad que hay muchas pelis más de animales que no de posesiones o de exorcismos Que también hay, pero bastantes menos En fin, vamos con esta parte número 21 de animales y espero que os guste y disfrutéis ¡Comenzamos! Música Comenzamos esta parte número 21 con la película del año 1997 Gator King Eso sí, apenas hay información sobre ella en la red La película está centrada en un alligator, es de Estados Unidos y es considerada un thriller Mientras investiga las prácticas comerciales sombrías del restaurador inescrupuloso Santos Lobilita La intrépida periodista ambiental Maureen McCormick se topa con un elaborado anillo de contrabando Centrado en una operación inegal de cría de cocodrilos Seguimos en 1997 y seguimos en Estados Unidos Vamos con una película que se convirtió en saga con múltiples secuelas de las que hablaremos en siguientes vídeos Vamos con Anaconda, película de aventuras y terror, coproducción entre Brasil y Estados Unidos Gillian Anderson y Juliana Margulies fueron las primeras opciones para el papel de Terry Flores Cuyo apellido originalmente era Porter Pero pasaron debido a conflictos de programación con Expediente X y ER Respectivamente, antes de que Jennifer Lopez firmara el papel También se consideró que Jon Renaud interpretara el papel de Paul Cheron Pero Jon Boat fue el elegido La filmación tomó lugar a mediados de la primavera y el verano del 96 Un equipo de documentalistas se traslada a la selva amazónica para localizar a la tribu indígena de los Sirishama Al equipo se une como guía un misterioso ex sacerdote que se dedica a la caza Y asegura saber dónde se encuentra esta tribu indígena En realidad, lo que hace es guiarlos a la caza de un reptil único en el mundo Una inmensa serpiente anaconda de 12 metros de largo Seguimos en 1997 Vamos con una secuela The Lost World Jurassic Park Dirigida de nuevo por Spielberg Esta segunda entrega estaba basada muy libremente en el libro de Crixton Titulado The Lost World Después del lanzamiento del libro original Y el éxito de la primera película Los fanáticos presionaron a Crixton para una secuela de su novela Jurassic Park Después de la publicación de este libro en el 95 La producción comenzó en una secuela de la película La filmación tuvo lugar de septiembre a diciembre del 96 Principalmente en California Con una filmación en Kauai, de Hawái Donde se filmó la primera peli Esta secuela fue algo más oscura que Parque Jurásico Hace un uso más extenso para representar a los dinosaurios por ordenador Junto con animatrónicos de tamaño real Fue lanzada el 23 de mayo del 97 La película recibió críticas mixtas de los críticos Quienes elogiaron las secuencias visuales y la acción Pero criticaron la escritura y el desarrollo de los personajes La película fue un éxito en taquilla Recaudando más de 618 millones en todo el mundo Convirtiéndose en la segunda película más taquillera de ese año 97 Obtuvo además una nominación al premio de la Academia A los mejores efectos visuales Cuatro años después del desastre ocurrido en el Parque Jurásico de la Isla Nublar John Hammond revela a Ian Malcolm que existe otra isla En la que se criaban los dinosaurios Antes de ser transportados a la Isla Nublar Ian, acompañado por dos expertos Deberá acudir a la Isla de Sorna Para rescatar a una científica Aunque los planes cambiarán drásticamente Mismo año y país Vamos con The Edge El desafío en España y al filo del peligro en Hispanoamérica Película de supervivencia Protagonizada por Anthony Hopkins y Alec Baldwin The Edge se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto En Canadá El 6 de septiembre del 96 Se estrenó también en Estados Unidos El 26 de septiembre del 97 Y en 2.351 salas de cine Recaudó 7,7 millones en su primer fin de semana Pasó a 27,8 millones brutos en los Estados Unidos Y 15 en el extranjero Con un total mundial de 43 millones Durante todo su recorrido en cines Tras su lanzamiento Recibió críticas mixtas y positivas de los críticos Con base en 49 reseñas recopiladas por Routem La película recibió un índice de aprobación del 63% de los críticos Con un puntaje promedio de 6,4 de 10 Robert Ebert del Chicago Sun Times Le dio a la película 3 de 4 estrellas Alegando que los cineastas hicieron bien Al no volverse locos con las secuencias de acción Como lo hacen otras películas Tras un accidente de avión En las boscosas frías y hostiles tierras de Alaska El multimillonario e intelectual Charles Morse Acompañado de su escultural mi joven esposa Mickey Y el cotizado fotógrafo de moda Bob Green Se ven envueltos en una desesperada lucha Por la supervivencia en medio de las montañas Pronto descubrirán que el mayor peligro No proviene de la naturaleza Sino del miedo y de la traición de los hombres Ahora si pasamos al año 1998 Y seguimos en Estados Unidos Para hablar de Deep Rising Titulada Deep Rising El misterio de las profundidades en España Y Agua viva en Hispanoamérica Una película de acción y terror Dirigida por Stephen Sommers En su primer fin de semana La película ganó 4.737.000 dólares Ocupando el puesto número 8 Terminó con una ganancia total de 11,2 millones Deep Rising recibió críticas en su mayoría negativas En Routen tiene una calificación del 26% Basada en 31 comentarios También llegó a la lista de películas más odiadas de Roger Ebert En sus propias palabras Deep Rising es esencialmente un clon alienígena Con un nuevo trabajo de pintura Considerando que Bariette declaró que Deep Rising Es una película de serie B Pasada de moda con efectos de presupuesto A Pero el brillo de calidad No puede disfrazar el Okum de emociones baratas Aún con todo Se ha convertido en un clásico de culto En el mar de China Un trasatlántico de lujo Ha sido atacado por misteriosos monstruos marinos Que han devorado a la mayor parte de la tripulación Y los pasajeros Unos mercenarios que abordan el barco para atracarlo Tendrán que enfrentarse a las feroces criaturas Junto a los pocos supervivientes que encuentran Seguimos en 1998 y vamos con Creature Una miniserie para televisión partida en dos Que juntas forman una TV Movie Como la clásica It Se basa en la novela de 1994 White Shark Reeditada con el título de Creature en 97 Junto con la película Y es del autor de Tiburón Peter Benchley Daryl H. Miller de Los Angeles Times Llamó a la miniserie desdentada Y escribió que su objetivo Es acelerar de una emoción barata a la siguiente Hace 27 años El ejército americano llevó a cabo un experimento Mediante el cual se creó Una criatura mitad tiburón Mitad del fin Simon Chase Un científico especializado en el estudio del gran tiburón blanco Descubre que dicha criatura Todavía está viva Y que se ha convertido en un terrible monstruo Que tiene aterrorizados a los habitantes De una pequeña isla del Caribe Y terminamos en el año 1999 Con otra TV Movie También de Estados Unidos Esta es Silent Predators La película se basó en un guión Que John Carpenter Escribió en la década de los 70 Esta película se filmó Principalmente en Queensland Australia Y Los Angeles En 1979 Un camión de transporte Evapora una autopista del sur de California En plena tormenta Con una carga para el Zoo de San Diego Una mortal especie de serpiente oriental El conductor pierde el control Y choca contra un árbol Siendo asesinado por una peligrosa criatura Que se aloja por el bosque Veinte años después La progenia de las serpientes Sembrará el terror En el pequeño pueblo californiano De San Vicente Ya hasta aquí llegamos hoy Esta ha sido la parte número 21 De animales asesinos del cine ¿Cuál de estas películas habéis visto? Bueno, yo os puedo decir Que estoy convencido De que Deep Horizon The Lost World Y Alaconda La habéis visto seguro Pero bueno Igual me sorprendéis Si me decís que no O me sorprendéis Si decís que habéis visto otras Perfecto todo Ya sabéis que en comentarios Podéis dejar Todo lo que pensáis Sobre estas películas O sobre el vídeo O lo que sea Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dele a like, comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!